Merecen esto gente Me dejaron Me dejaron abandonado literalmente Me dejó abandonado Acho Yo estoy mudiado ahora En el En el party de The playstation en el teléfono Yo estoy mudiado ahora mi moño No estoy diciendo nada Pero yo lo que digo es Mera Si tu estas viendo este video loco me dejaste abandonado Me dejaste abandonado Acho mano Me dejaste abandonado bien duro